¿Qué es lo que se ha soñado en la moto? Hoy nos hemos sentado aquí en esta esquina, para mí muy emotiva, para hablar de sueños y de cascos. Los cascos para mí representan lo que siempre he soñado, ser lo que soy hoy en día. Quizás el más importante fue el primero, fue Ángel Vargas, fue el piloto que creyó en mí cuando era pequeño, tenía 14 años. Quería ser mecánico de carreras y él me llevaba en su furgoneta sentado atrás en la moto, porque no había sitio para mí, adelante en la cabina con los mecánicos. Fue unos años muy bonitos, muy duros, de hambre, de frío, pero de pasión, que al final es de lo que se trata. Cuando dejé el motocross, conocí a una persona, el Ángel Cortés, el motocross, ¿os recordáis? Él me llevó al jarama por primera vez y me enseñó el oficio. Me enseñó lo importante que es ser mecánico de carreras y los valores que tiene este oficio. Es muy bonito, porque allí además conocí a una persona que para mí ha sido seguramente de la más importante, por decir la más importante, conocí a Rito Rondelli. Corrí con nosotros en Superbikes un año, él se fue al Mundial de 105 y le pedí por favor que me llevara con él, que yo quería sí o sí ser mecánico de carreras en el Mundial. Y me llevó un poco como moneda de cambio, había que llevar dinero y en vez de llevar todo el budget, pues bueno, partió el budget y me llevó a mí como aprendiz, ¿no? Y me cambió todo el mundo, conocí a una persona que para mí, obviamente, seguramente es la que más me ha ayudado y la que más me ha aportado en la vida, es Lucho Chequinelo. Lucho, además de haber acabado su etapa de piloto conmigo como mecánico, emprendimos una etapa nueva en MotoGP. Y lo que me ha enseñado Lucho es la escala de valores que tiene en la vida, es increíble, ¿no? Es no solamente dar gracias a Dios por dedicarnos a nuestros sueños, sino además compartirlo con los que no tengo tanta suerte, ¿no? Lucho para mí ha sido un ejemplo, igual que lo ha sido otro de los grandes, el señor Ángel Nieto. Ángel me decía que cada piloto que es en una parrilla de salidas se cierra la visera, siempre tiene un año de los respetos. Por eso Ángel, para mí, desde que le conozco, llevo 25 años primero en el Mundial, para mí siempre fue maestro, ¿no? Aquí tengo un poco una relación de todos los cascos, ¿no? Carlos Checa, Estefan Bradal, Bautista, Fonsi Nieto, Randy de Punieto, Tony Elías, Gilles Calvini, Kessy Stoner, muchos pilotos que también faltan, pero que los llevo a todos en el corazón, ¿no? Creo que sí, todos los cascos más especiales, ¿no? Porque para mí representan eso, ¿no? Una pasión y un sueño, pero creo que hay un casco especial que nos tenemos que poner cada día. Es un casco para ayudar a la sociedad, ¿no? Para un casco para los que seguramente hayan tenido menos suerte que nosotros y que sobre todo nosotros podemos aportar un granito de arena y ayudarles. Creo que ese casco, este que hemos hecho, es el casco contra el cáncer. Es un casco que hemos llevado por todo el mundo. Un casco que ha firmado personajes como Valentino Rossi, como Giacomo Agostini, Ángel Nieto, Márquez, Pedrosa. Y es un casco que creo que nos tendríamos que poner todos para ganar una carrera, ¿no? Es la carrera contra el cáncer. Gracias. 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 Gracias.